saludos a todos y bienvenidos a una edición más de este espacio aquí en youtube de rap factor a través de radio callejón urbano reciban un abrazo un saludo gracias como de costumbre por estar pendiente a nuestra vídeo reseña y vamos al mambo hoy lo que traemos es pesado tenemos varias cosas así que voy a tratar de hacerlas todas por lo menos la mayor cantidad que pueda ahora durante la mañana y el jueves ya ustedes saben 15 de octubre y anoche fue una gran noche para el rap sin lugar a dos entre el disco de rapper school y de eso venimos a hablar ahora ya ustedes saben verdaderamente me siento bien contento con todas las nuevas suscripciones que estamos teniendo las personas que nos han escrito por el nuevo segmento en instagram en la novedad de giliriqueo gracias a ustedes y vamos a traer grandes sorpresas radio callejón urbano ya está a la vuelta de la esquina el viernes 30 de octubre víspera de halloween de la noche de brujas vamos a salir con lo mejor del rap el trap y el arembí pero eso no se queda ahí venimos con más sorpresas y les va a gustar así que si usted es un liricista si usted es un pendiente porque venimos con algo bien chévere acá calladito entre nosotros así que si usted conoce todo eso freestyler vamos a darle en la madre así que callado que eso es acá entre el corrido de nosotros acá que todavía somos poquito mentira somos una comunidad hermosa y es lo más importante así que seguimos creciendo de manera orgánica con el respaldo de la gente y dándole lo que ellos quieren las vídeos reseñas aquí no reaccionamos como ya he dicho ni ponemos carita y no aquí vamos a analizar tempo lanzanoche un tema que temas al satén tempo lanza a través de lo que es una bru records que una división de rimas el tema el incorregible aludiéndose a su persona cuando hablamos de una persona que es incorregible esa persona intransigente que por más consejos que le den sobre todo en la música es bien cabeciduro y o es a mi manera o para la calle y así es tempo tempo es una persona bien emocional tempo una persona no es que las situaciones a tempo le afecten es que tempo no se calla nada tempo decide hacer música no decide hacer música no va a informar y es tempo el siendo él ese personaje que de sus temas básicamente pues ciertamente una de las cualidades más importantes que tiene él es su honestidad consigo mismo es un tipo que no no tiene reparos a la hora de hablar y ciertamente no tiene reparos a la hora de escribir y de zumbarle a quien tenga que zumbarle pase lo que pase y estas son las cosas que a mí me gustan de los de los de la vieja escuela que están por ahí todavía varios de ellos retosando y es que ellos vienen y provienen de de una por decirlo así de una experiencia musical en la cual el talento era básicamente el 90% el otro 10% obviamente descansaba pues producción masterizaciones mezcla pero las ideas los conceptos sus experiencias su vida en la calle sopesaba mucho más que cualquier otra cosa un rapero de los 90% temprano 2000% podía ostentar y tener lo que quisiera siempre y cuando tuviera el favor del público obviamente pero la vida de estos raperos era producir sus temas grabar sus temas los sencillos salían en compilatorios no era sencillos digitales como se lanzan hoy en día todas las semanas a dos por chavo y prepararse para esa promoción de ese tema bien sea en el compilatorio o fuera una producción discográfica de ellos los compilatorios obviamente era lo que le daban vida eran producciones también pero esos compilatorios eran lo que le daban la vida a ellos de ser la relevancia constante y a menudo dentro de lo que es la palestra de la música urbana o el rap el jeepa boricua en guay la misión los no fiel todos estos discos compilatorios verdaderamente por decirles históricos que tenemos dentro de lo que es la cultura del rap pues ciertamente ellos se preparaban para los shows de radio las sesiones de fotos de la revista Inde House hacer sus actividades muchas con mayor frecuencia de lo que se hacen ahora porque hoy en día ciertamente la economía ha sido bien vulnerable países como República Dominicana donde las discotecas te abren por lo menos antes de la pandemia abrían los 7 días de la semana no sé ahora mismo la capacidad del cupo si es limitado si siguen abriendo los 7 días pero por ejemplo ver sus países como Puerto Rico o Estados Unidos donde la vida de trabajo es básicamente de lunes a jueves y tú tienes que nosotros decimos el jangueo viernes, sábado y domingo pues ahí es que se hace el dinero en las discotecas en Puerto Rico Santo Domingo y otros países abren los 7 días de la semana no tienen problema pero lo que por lo menos Estados Unidos y quizás algunos otros países pues relevan ¿no? más la importancia de solamente abrir los weekendes lo que llamamos los fines de semana y ciertamente hace tiempo Puerto Rico no tiene un estandarte de importancia mucho antes de la pandemia fuera de lo que es la plaza diría yo más importante dentro de la música urbana que es el choliseo fuera del choliseo lo que hay es muchos lounges escasas o pocas o ninguna discoteca siempre hay una que otra en los hoteles ¿no? pero no necesariamente tienen ese estandarte o esa pegada dentro de lo que es el gusto popular de la gente que escucha y va a los lugares o iba a los lugares a disfrutar de esta música y entonces pues básicamente la economía va sufriendo y las situaciones de los países pues se ven un poco afectadas y rezagadas cambian los patrones musicales en gustos comienza entonces la era como le he explicado del mp3 y esto cambia por completo Tempo en ese cambio yo hace poco puse un post y recuerdo ese octubre del 2002 cuando se apresó a Tempo que Tempo salía de una discoteca si no me equivoco era Egipto era la discoteca que después fue Egipto Peguizú una de estas discotecas en condado en Puerto Rico donde fue pues básicamente apresado arrestado octubre 2020 mismo mes 18 años después Tempo sale con este tema el incorregible Tempo viene de dos guerras y de sin número de situaciones en Instagram y en las redes sociales este tema me es bien interesante porque dentro de mi reseña quiero destacar que nosotros ya hemos reseñado dos temas de Tempo Back to Back antes de este en los cuales Tempo se está yendo por una corriente y Tempo es bien innovadora en el rap Tempo se puede montar y hacer lo que sea pero ciertamente el rap es el eje de su música es lo que le da la musa es lo que le da la inspiración es lo que le da esa sangre y ese olor a guerra también conciencia porque Tempo ha hecho sus temas buenos sobre básicamente concientizar con un mensaje historias pero este es el Tempo revolucionario el que toma o secuestra por un momento determinado unos días el género y lo jamaquea el Tempo que muchas veces se arraja la gente la gente se rasca la cabeza coño pero con que vendrá este tipo ahora hay pánico claro no es fácil batallar con una leyenda que ha saboreado la victoria en el plano profesional y personal igualmente la derrota en el plano personal y profesional pero eso no le resta mérito ni podemos restarle mérito porque miren a Pacquiao Juan Manuel Marquez sin número de Tito Miguel Cotto son boxeadores ¿no? pero que han sabido caerse y levantarse y de qué manera y Tempo lo ha hecho por una ruta y es una ruta algo complicada porque es una ruta que se le va completamente diferente al género él se monta en un drill hay muchos varias personas que están haciendo drills que básicamente es un derivado también dentro de lo que es la nueva era esta del airway del drum del beat machine pero con las baterías completamente diferentes ¿no? más repiqueteo más chopeo como decimos nosotros está más cortada tienen diferentes frecuencias en cuanto a tonalidades y el concepto lirical cuando tú lo expresas no es el mismo son sonete o el cantadito del trap juega tiene ciertos ademanes también pero se mueve en otra agua navega en otro rumbo es otra circunferencia completamente distinta dos temas anteriores a este que han sido drills y fueron muestras de cómo el caballo fue elevando la barra fue elevando el nivel fue elevando el nivel fue elevando el nivel hasta el momento donde yo en mi plano personal escuchando a muchísima gente haciendo este estilo tengo que decir que ahora mismo Tempo es el rey del drill este tipo ha hecho este tema como nadie dominado como nadie y ciertamente natural la rima fluye on point char está ahí los punchlines están ahí duros certeros claros hasta el punto de que la tiraera nos vamos con nombre sin cobaldía sin ocultar nada de frente y está ahí te toqué ¿qué vas a hacer? vamos a escuchar a Tempo y vamos a verlo sobre todo porque él recoge como que algo que él ya había hecho y que verdaderamente le quedó muy bien en aquel momento porque a nivel de calle sonó muchísimo que fue la canción Corito Sano un saludo a mi gente arranca el video ¿no? a mi gente del mapa Manuela Pérez en Puerto Rico mi gente linda de Manuela ahí vemos la vista aérea Tempo el incorregible Tristan Rip es el el director de este video y ahí vemos un Chevy del 1970 71 el color ese Royal Blue con las rayas con las rayas blancas un mozolcal increíble estos son los carros y me gustan también ya empieza a ver caras conocidas y ya yo sabía más o menos dije será un coro nuevo pero ya yo había oído algo y había visto algo en el Instagram de Tempo y algo me decía que va a traer el Izani para cantar nuevamente Corito Sano y esto lo que implica es que Corito Sano va a ser el nuevo estandarte punta de lanza de Tempo para azotar y agitar el género para decirle llegué abróchense los cinturones que no se sabe a quien le va a tirar más o menos un Santa Cos más o menos un Capel Do un tema o sea un tema relevante que cree historia y tiene secuelas ¿no? pero básicamente aludiendo a la tiraera ahí está mi hermano Durán en las voces y cuando él arrancó diciendo Durán es que yo sé hoy por hoy el que mejor graba esas voces de verdad en Puerto Rico es Durán Elisani trepando ese registro de una manera brutal esa voz Durán recuerdo recuerdo mucho y la vayamos a grabar con Durán sobre todo obviamente de madrugada con Durán preparamos las tiraderas al cángel ya que alcángel y polaco se sentaron esta semana que los felicito a los dos a ambos eso es de hombres de caballeros y de raperos de verdad indiferentemente tú hagan música para entretener para divertir o para pensar y hacer un statement ¿no? se sentaron como dos hombres charlaron no la he visto todavía quiero verla un saludo a ambos pero con Durán nosotros grabamos esas tiraderas de polaco con Chavo hasta abajo casi metiéndole 12 13 horas desde la tarde hasta al otro día cuando esa guerra con el cángel de verdad que nos desvelamos la sativa la sativa tenemos tenemos si no ¿qué? si no nada se cultiva este tipo de verdad que fluyen esos beats y es que el tempo tiene una voz y el o sea como le están produciendo los beats le están metiendo ese hi-hat y como unos claps lo que le llamamos dentro de la música ¿no? lo que es el hi-hat de la batería y el clap y cae también en la voz de tempo que que honestamente tú te sientas oír eso y tú tienes que oír ese tema 3, 4, 5 veces de verdad que lo tengo pegado el tema en el carro los tiene callados los tiene tapados con amoldazados con cinta adhesiva los raptó es lo que yo les digo de ahora para abajo cuando tempo diga lanzar un tema y arranque ese coro o vean a Elisani como figura ahí cáguense me gusta el video me gusta el video porque le da esa ambientación de cacerío de Puerto Rico ese clima viejo ese clima de combo ese clima que Héctor hizo muy popular de hecho de hecho él está regalando la cadena de 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 y le da como que ese ambiente no de la motor a los por atrás, desde la época Playero, Dino y siempre hacíamos eso, era el combo de Mosalvet, el combo de los títeres vamos a grabar y eso era sin permiso vamos a parar las calles de Puerto Rico y en los guardias metían mano ahí están los raperos grabando un video a los quietos vamos a coger por aquí, vamos a dar tic, multe de tránsito pero olvídate, déjate esa gente porque vamos a empezar y nos vamos a tener que llevar a medio mundo presos, son los guardias no querían calentón tampoco, ni buscarse pendejase y déjalos ahí, y nosotros trancamos el puente dos hermanos, trancamos la calle que sea la playa que sea, y ahí hacíamos el video esa es una de las barras más sólidas y los fans de Lebron están contra él, o sea, sin argumento los haters míos están como los fans de Lebron sin argumento él obviamente luciendo su Black Mamba Lake El Cher, la Yelsey del 24 siempre clásico cuidando la historia, la relevancia y dándole importancia al clima de cómo ve el video y lo que él pretende o quiere transmitir que clase de punchline obviamente esto no es una tiraera esto es básicamente tratar de enganchar el hook con alguien que con alguien que obviamente tiene ese nombre de la visión Quintana y por eso es que dice que mi visión no es la de Pepe es muy diferente, ¿no? Pepe Quintana, una visión Quintana que es como él trabaja sus producciones pues él buquea ese gancho de la visión pero es la visión de tempo versus quizás con una visión de Pepe que quiere trabajar con mucha gente o sea, todo depende del parámetro que establece en la rima tempo pero cayó muy bien ese punchline severo Germán el monstruo en Monteatillo los que somos de los 90 conocimos y sabemos quién era Germán el monstruo Monteatillo lugar que cuando yo venía de Nueva York desde pequeño era mi hogar porque ahí vivieron mis abuelos de ahí salieron mis abuelos para los que son de Carolina a una casa en el comandante gracias a que mi abuelo se pegó en la lotería no lo veo nada pero nos dio una educación mi abuelo es mi bendición y que en paz descanse Carmelo y entonces él pues obviamente hace alusión a Germán el monstruo y este este fue un bandido duro tipo buena gente pero no le guardaban a nadie y recuerdo entre las anécdotas que en Monteatillo no querían a Germán una vez salió de preso se fugó y ese ministro que en paz descanse cruzaba lo que le llaman la 65 de infantería para entrar al caserío hacer las de él vestido de mujer y le pitaban a mí nadie me quita los anillos burrillo nacemos cerquillo en el castillo con los cepillos no recuerdo no es el chepadillo apriete que los Richard Milley no cantan hasta poco rapean uy los Richard Milley ni cantan ni rapean y cuando Tempo dice eso ahí es que le dan la llaga ya empieza le dan la llaga al alfa a Brian Mayer le dan la llaga a Anuel y a Osuna todos esos son los que tienen los Richard Milley Chinatown o no Chinatown porque eso es lo bueno de todo esto y aunque ustedes no lo crean ¿quién va a cuestionar un artista que genera la cantidad de ingresos que genera esta gente si se compra un reloj Chinatown o no? yo conozco de artistas que todas las prendas son Chinatown como los billetes que enseñan esos billetes que a veces que ustedes ven y este es el teléfono cuando usted lo mira bien que los acerquen a la cámara la faja para que ustedes vean que dicen esto es para reproducción cinematográfica son de Hollywood eso lo venden por paquete creo que porque vale es una bagatela que vale le dan como 80 mil dólares 100 mil dólares en papel porque es papel con tinta parece el billete tiene las dos caras pero lo dice bien grande estos billetes son para efectos de películas producción y demás y lo compran a una compañía que se dedica a hacer dinero para Hollywood tecachi coge su rafagazo arrancando duro se lo dejó caer el tempo trabaja paladea esos coros de tempo y es que Duran es una bestia a la hora de grabarlo o sea de recoger esa voz acuérdense que no solo trabajó Lito Polaco ha trabajado muchísima gente John Z Plan B Chencho Durán Durán es un chamaco que yo lo conozco desde Nene y ese ministro tiene un talento brutal para recoger voces para hacer que esas voces de verdad que tú lo montes en un beat y a la hora de darle lo que le llamamos el guachi guachi que ya ustedes saben pasarlo por antes se pasaban más por compresores hoy en día son compresores de plug-in y demás todavía quedan dos o tres que están por ahí utilizando compresores tipo Avalon pero ciertamente Duran es una bestia en esas grabaciones grabando esas voces se fue el alfa en volante se fue el alfa en volante y me pregunto yo por qué será él había hecho ya alusión básicamente en el gancho donde él no quiere fotos ni que lo llamen para featuring sabemos que ya había algo había pasado un roce cuando lo de Tecachi con el alfa y él era uno de los que se había expresado de manera contundente y fuerte hacia eso hacia la choteaera y que los cantantes pues debían de respetar los códigos de la calle también porque mucha gente dice pero si es una cosa profesional si la música es una cosa seria y es el negocio profesionalizado pero es el negocio de la calle profesionalizado es la redirección del joseo donde obviamente fuera de la tiraera que nunca hemos dicho abiertamente de que esto es como la guerra todo es válido en la música no porque aquí es donde honestamente el 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 mismo por decirlo así el el que invierte en esos discos muchos de estos productores todos han estado en su joseo todos han salido de la calle quieren echar para adelante y nadie o sobre todo los que caen presos atesoran y saben lo que eso significa dentro de la cultura del rap caer y como quien dice estar resguardado porque la calle allá adentro es otra cosa la cárcel es otro mundo como le decimos en Puerto Rico el castillo lo muestro y ciertamente pues son códigos que que deben de respetarse porque es que tú provienes de ahí y vas a cuando salgas como tempo tienes que seguir en tu joseo y en tu música so verdaderamente tempo tempo se ha o sea se ha declarado ya en varias ocasiones en contra de Tecachic inclusive uno de los drills anteriores fue expresamente para Tecachic ya adelantó de que en noviembre viene algo estamos ya mediados de octubre y viene entonces algo en noviembre y antes de navidades ya ustedes saben vamos a despedirle el año como Dios manda sin cantante malo dice tempo la navidad de hecho de ninguno estilo pero un flow wow fuera de los niveles ciertamente tempo se ha adueñado de este estilo y lo secuestró secuestrado se le estrujo en el pecho al más lindo de hecho hay una parte en la canción donde dice ustedes repiten y repiten y eso ya yo sabía más o menos por algo por donde él venía porque obviamente el dembow el dembow y el que domina el dembow o el rey del dembow a nivel popular es el alfa artista que se quiera montar en un dembow pues obviamente tener unas repercusiones internacionales grandes tiene que hacerlo con el alfa eso ya yo sabía que como por ahí como que había una cosquillita cuando cuando él tira esa línea ahora le pregunto yo a usted y déjeme en los comentarios tirar al alfa para atrás se montará en un dembow para tirarle a tiempo no sé déjeme eso en los comentarios allá abajo yo lo mío es el rap así que alfa montate en un rap y y no sé que sea lo que Dios quiera Durán sigue escuchando que duro que duro que duro que duro de verdad le di una pauta a Durán brutal pero es que ciertamente Durán es un genio en las voces colega no quiero ni fotos ni featuring que no estoy accesible soy la fucking bestia Durán sigue coachando Rimas la cur rompo el record y yo ustedes saben mi nombre ya ahí se fue Tempo el incorregible ya tiene casi 85 mil views y eso salió hacen como 8 horitas más o menos ciertamente Tempo apretó me gustó porque esto es un ritmo básicamente y un estilo refrescante nuevo se apresta para lo latino mucho más inclusive al rap y al hip hop que al R&B y ese fue uno de los problemas grandes del trap que confundieron a mucha gente con el R&B Lenita Vare mucho R&B Jake Keele mucho R&B eso es R&B muchos de ellos lo que están haciendo son baladas R&B en ritmos de trap medio estrapeados porque tienen el airway y juegan pero ciertamente este tema este estilo que ya yo honestamente con tres temas ya escucho a Tempo y lo asocio en un drill porque es que el tipo está dominando esa área pero de una manera que nadie lo está haciendo innovando fresh lo veo con esa carisma y lo veo a él y lo veo hace 20 años atrás 18 años atrás cuando sacó el narco ampón cuando sacó papá 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 o sea ahí es que verdaderamente como que pompea te felicito de verdad que sí David te quiero mucho mete mano está duro lo que estás haciendo me gusta y que se amarren los pantalones mucha gente porque Tempo tiene hambre lo veo nuevamente con ese deseo y lo más importante es que tiene un fanbase detrás que lo sigue Tempo es de lo diría yo de los raperos de la vieja escuela que tiene seguidores tiene una legión de puristas de Tempo pero sólida hasta aquí llegó mi video reseña de este tema el incorregible Tempo déjame tu comentario ahí abajo regálanos un like un dislike que te pareció y ya tú sabes sobre todas las cosas suscríbete a este canal y dale a la campana para que entonces reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video los espero en mi próxima video reseña por aquí por este tu canal de YouTube Radio Callejón Urbano esto fue de Rafa que tengan bonito día todos los veo mis hijos